Buenas tardes, comenzamos con las ruedas de prensa pospartido con el entrenador visitante, Jaume Ponsarnau, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, el transcurso del partido ha sido de un primer cuarto que los han jugado muy bien, que nos han dominado en cuanto a sensaciones y también tácticamente. Hemos dado respuesta, hemos encontrado en Dion un jugador que ha cambiado un poquito la defensa, hemos ajustado cosas, luego hemos pasado a tener nosotros la iniciativa, pero ellos se volvían. El partido estaba siendo muy bonito, con la estirada floja de los dos equipos, cada uno aprovechando sus momentos. Quizá nosotros lo que más nos tenemos que lamentar es que nuestros buenos momentos hubiésemos podido sacarle un poquito más de jugo. El partido se ha decidido en el rifirrafe del último cuarto, allí esa falta de ataque, esos tres segundos, nos han roto ataques que han acabado sin tiro para nosotros y era un partido de tener oportunidades para hacer canasta y las hemos perdido allí. Como consecuencia, pues ya irá remolque, el 3 más 1 de Stan nos ha dado vida hasta el final, pero ellos, la verdad es que Hobbes ha estado inmenso en ese momento de partido y con sus canastas ha decidido el partido. Preguntas. Siempre dice mucho que hay que coger una escapada buena, ¿no?, cuando los partidos están así tan ajustados. ¿Puede estar escapada a cuatro minutos con estos... Eso, eso es, sí. Ellos han aprovechado esa canasta, yo creo, de mérito, porque era de distancia y todo eso, y bueno, lo han aprovechado. Y ese impulso les ha dado aire para llevar la iniciativa y hacer lo que querían hacer, ¿no? Y nosotros un poquito remolque, buscando defensa para cambiar el partido. Hoy de lo que sí que estamos satisfechos es que hemos encontrado nosotros a bastantes jugadores que nos han ayudado a jugar estos cuarenta minutos con esta exigencia. Y bueno, pues quizá nos ha faltado ese poquito más y ese momento. Yo en ese momento le doy bastante culpa. Y quizá el inicio del partido donde quizá la dureza que tenía nosotros, que estaba muy castigada, porque nos pitaban faltas, pero quizá hubiese tenido que ser más útil, ¿no? Y también jugar esa dureza en ataque para que se notasen sus faltas. Y allí, pues, si hubiésemos jugado un poquito más inteligente en ese momento y empezar mejor el partido, ese ir a remolque, pues bueno, nos ha gastado. Hemos visto dos equipos muy semejantes en la pista. ¿Tú crees que vamos a estar luchando tanto gradero como a cada goce por los mismos objetivos a final de temporada? Bueno, ya veremos. Todo esto acaba de empezar y lo que está claro es que a mí lo que hemos visto hoy y que estamos viendo esta temporada me está gustando. Y yo creo que nosotros vamos mejorando. Empezamos a competición con mucha inspiración, pero luego con poca solidez. La hemos ido ganando, estamos compitiendo en todos los partidos. Y bueno, pues los dos equipos creo que tenemos ganas de hacer las cosas bien y vamos a mejorar. ¿Más preguntas? Bien, empezamos con la empresa. Gracias.